de primer nivel medio. Ahora explicaré la guía número 7, que es la última guía de primer nivel medio que he mandado. Ustedes están haciendo modelado de luz y sombra. Aprendieron de que existen dos formas de la forma. Una es bidimensional, es decir, en el plano y la otra tridimensional. Ahora abordaremos a través de una máscara azteca maya del dios jaguar la técnica de achurado, que es la que tendrían que realizar en el ejercicio número 7 de la guía del mismo número. Corresponde al dios jaguar de la cultura maya. Lo que ustedes van a tener que hacer es modelar y convertir esta figura bidimensional, porque está en el plano básico, en una figura tridimensional mediante la luz y la sombra. Como ustedes ven, aquí aparece el trabajo de achurado con que se ha ido realizando y se ha ido modelando la figura.